¡Suscríbete al canal! Sin embargo, creo que la mejor excusa es reunirnos para hablar de los Oscars 2021 y ahí podríamos hablar de algunas películas que sí me parecían interesantes. Incluso puede ser que de uno o dos, después haga un esa ui-ui y hablar de... porque me gustaron muchísimo y creo que son importantes. ¿Ah, sí? Sí. Ahora, quiero comenzar primero presentando a Luen Chema Solari, que, igual que yo, es apasionado de entrarle a los Oscars y casi siempre vemos todas las nóminas. Por lo menos las de mejor películas. ¿Sí has visto todas las de mejor película? De... Yo creo que del 85 para acá he visto todas las nóminas de mejor película. Antes de... A excepción de tres o cuatro. Es que antes estaba más fácil, porque antes eran cinco. Antes eran cinco. Ahora ya son... Te puedo decir hasta de memoria cuáles no he visto, güey. No vi la de Sandra Bullock, que es... Ah, la que es del jugador de americano. La que es del jugador de americano. Peor calificación, ha tenido un Rotten Tomatoes. ¡Ah! Pero logró ser nominada. Tan lejos y tan cerca. Sí, sí. Sí, malona, ¿eh? Sí la vi en el cine, malona. Malona. Malona de esas como familiaronas, mensajonas. Hijo, sí, no. Sí, o sea, me dio mucha hueva. Fue así como de... No, banda, no, no. No da pienso ver. Este... Y fuera de ahí, del 85 para acá, pues creo que no he faltado a la cita ninguna. En este caso, vi las ocho. Este año nos entregaron ocho nominadas. Pueden ser diez, pero llegaron a ocho. Bueno, bendito Dios, este... Que no te gusta que estén diez. Yo, yo, yo me imagino, hay dos películas. Yo sí podría haber puesto diez. Este año, y este año que hubo pocas películas. No, yo pude haber puesto ocho y sin pedos y hubiera sacado tres o cuatro. Ah, de plano. De la lista de nóminos. Pero ahorita, ahorita le entramos con todo. Bueno, de entrada, este, pues, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Y ojalá les guste esta revisión de los Oscars 2021. Advertimos una cosa, no vamos a hablar de película extranjera. Creo que eso podemos dejarlo incluso para otro video si es necesario. Y aparte, porque yo no he visto... Es que no han traído casi ninguna. Yo no he visto la de Vindenberg, Vindenberg. Tomás Vindenberg. Es la Vanessa. Es la Vanessa. Que ese güey junto con Lars von Trier son los iniciadores del Dogma 96. Así es. Este, y no vamos a hablar de documental, porque ahí sí creo, y te invito de antemano. Claro, muchas gracias. Tendremos que hacer un programa, un programa aparte. Porque creo que también hubo cosas muy interesantes en el cine de documental. Yo nada más vi la de... En el cine de documental levantó la mano muy cabrón este año. Bueno, yo nada más vi la de Agente Topo. Life no la has visto todavía. Mi Maestro del Pulpo, que fue la que me ganó. No, no la he visto. Y la que dicen que es una gloria y todavía no llega. Por lo menos yo no la he encontrado, porque se supone que es de HBO y no la he encontrado. Es la de Collective. Dicen que es de No Mamá. No, pues ahora hay que buscarlas y ya... Sí, sí, y ya lo grabamos en ese momento. Bueno, entrada, vámonos con lo que pasó con los Óscares este año. Yo te puedo decir que para mí es... Y no era ninguna sorpresa. No me refiero a la premisión, que ni la vi, porque estábamos dando show y presentando la película en Guadalajara. O sea, ni la vi. Pero creo que hay muchas películas bastante deficientes para lograr una nominación a una mejor película. La verdad, este año se me hizo bastante chafiquito. Bueno, es que estaba difícil. Una, por la situación mundial, que no hay que explicársela a nadie. Y también porque el año pasado estuvo cabrón. El año pasado sí creo que ha sido el mejor año en décadas. Todas las nominadas estuvieron chingunes. ¿Qué fue? ¿Joker? Joker, Parasite, hasta Mujercitas. Ah, ya me acuerdo. Sí, creo que la que no me gustó del todo fue Mujercitas. Sí. Pero estaban, lo buscamos, ¿no? O sea, las nominadas del año pasado. Estuvo Joker, Parasite, estuvo Mujercitas. A mí me gustaron todas, creo, me acuerdo. A ver, mira. Ah, Parasite, increíble. 1917, increíble. Contra lo imposible, increíble. Ah, mames, cabrón. Guasón, increíble. Había una vez en Hollywood. Tota. Jojo, puta madre. Uy, historia de un matrimonio, güey. Sí. Puta madre. Fue un gran año. Y de Irish. Fue un... Sí, y como decías, Mujercitas, sí. Y creo que de ahí Mujercitas fue la que no creo que la vuelva a ver jamás en mi vida. Pero está bien, ¿no? Está bien, como hay muchos que están bien en este año, pero contra las otras... Ah, el año pasado sí se pasaron de tanto. Sí, fue una pasada desde verga el año pasado. O sea, tienes toda la razón. O sea, cualquier... Bueno, no sé si cual... Creo que sí. Cualquiera de estas pudo haberse... ¿Este año llevado a los cárcel? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, tal vez no Mujercitas. Y tal vez no 1917. La mamita me decía, sí, estás muy cabrona, güey. Pues sí. Estás muy cabrona, güey. Y la de Contra lo Imposible y Guasón. Y había una vez en Hollywood de Irish. Te voy a decir una cosa y lo dije el año pasado, lo repito hoy. Parasite es una gran película. ¿Sí? A mí no me gustó tanto que ganaba Parasite. Te voy a decir, ¿por qué? ¿Por qué? Porque Hollywood, a diferencia de otros años, se pudo haber premiado a sí mismos cuando hicieron tan bien las cosas. Es que justo. Es que es algo que mucha gente no capta, los Oscars. Los Oscars son Hollywood, pero como tú dijiste, perfecto, premiándose. Pero siempre es, se están chupando los huevos y no se lo merecen, güey. Sí. O sea, se autochupan sus huevos y no se lo merecen. Pero el año pasado sí se lo merecían, güey. Sí era como para decirle, güey, chúpense sus huevos, disfrútenlo porque se pasaron de verga. Hollywood se pasó de verga. Y en uno de los mejores años en que Hollywood lo hizo también, decide no premiarse a sí mismo. Entonces, así como de, no sean cabrones. Pero ahí también, es que siempre hay dos agendas. Una es la de chuparse los huevos y la otra es también un mensaje político. Porque Hollywood es muy de izquierda y siempre quieren mandar este rollo. Por ejemplo, a mí yo amo a Guillermo del Toro y creo que, por ejemplo, cuando le dieron mejor película y mejor director, fue probablemente con su película menos chida de los últimos años. Y fue un año que querían mandar un mensaje como que estaba toda esta cuestión del muro y todo este rollo. Sí, a mí la verdad no me gusta nada. Creo que es otra película que no volvería a ver. Y se me hace muy Hollywood. Sí, claro. Eso sí es una película muy Hollywood. Exactamente, muy Hollywood. Y creo que justo este año, lo que no me gustó de las novedades al Oscar, es que no es que no me gustara, sino que al final sí terminé extrañando, fue esas tres, cuatro películas que son muy Hollywood. Te voy a decir sincero, la gran mayoría de las películas de este año me dieron hueva. A ver, a ver, ¿cuál fue la que más te dio hueva? No es de mamador, te lo juro, Nomadland. ¿Nomadland? Nomadland, puta madre, yo ya decía, por favor, que se termine, o sea, yo terminé desenganchándome muy rápido. Yo decía, ya entendí lo que me quieren decir, güey, sí, cómo sufren los pobres en Estados Unidos. Pero aparte, me fue muy difícil conectar, porque su pobreza contra la nuestra, güey, es... Mira, es una película que yo me quedé pensando como mexicano. A mí sí me gustó y a mí sí me afectó. Y justamente me quedé pensando. Lo que se me hace bien interesante esa película es que es la perspectiva de Estados Unidos. Es una película muy gringa, de tanto lo bueno como lo malo de Estados Unidos. Pero lo que está bien chingón, interesante, es que es la perspectiva de una mujer china. O sea, no es la mirada de Estados Unidos clásico. Es de repente, pues una película, ¿cómo se te llama? No narrativa, como muy documental, de momento, de repente, pues, los personajes son estos paisajes hermosos. La cinematografía y la fotografía, no me puedes decir que está cabroncísima. Está muy cabrona, pero te juro que a ratos pensaba, bueno, esto es un comercial de Visit DC. Sí, sí, sí. O sea, decía, yo en algún momento pensé que iba a pasar el globito azul de Telcel, güey. O sea, no se cansan de mostrarnos lugares bonitos. O sea, casi como una onda de, sí, 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 hay un chingo de pobreza, pero miren qué bonito. Y no solo hay un chingo de pobreza material, sino también hay momentos de pobreza como espiritual, ¿no? Toda esta fábrica de Amazon que sacan, de repente esta escena que están en el cine y están los Avengers, como que yo digo, ay, güey, si es como hay un mensaje ahí del gringo que está fuerte, ¿no? Sí, o sea, es como un pequeño descenso a los infiernos capitalistas. Sí, y justo. Y ¿sabes por qué? Yo creo que resonó precisamente porque en el año en el que vivimos toda esta cuestión de la depresión que existe actualmente, todo este revisionismo con el capitalismo que existe, pues sí, sí le movió a la gente. Y bueno, y también me afecta que, pues, pues está chingón de este reconocer el trabajo de directores mujeres, de directores extranjeras, pues darle su lugar, está chido, güey. Yo creo que justo en estos momentos, como tú dices, Hollywood ya se quiere hacer super progre, incluso ese gran conjunto de gente que vota en la academia, que no era progre, como que este año dijo, sí, sí, seamos progre y mejoremos al mundo y la chingada, pero no creo que No Madland sea la película. Bueno, entonces, ¿cuál era la película? ¿De los progres? Justo, eso es muy bueno. ¿Sabes cuál es la película progre de este año que a mí me hizo merme en los calzones y para mí es una de las mejores del año? One Night in Miami. Dirigida y ahí te va, cabrón. Que no estuvo nominada a mejor película. Estuvo nominada nada más a mejor guión adaptado. Esta va a ser una obra de teatro demoledora, cabrón. ¿Tú os conocías de la obra de teatro? No, no tenía ni puta idea. Y, ojo, ojo, dirigida por una mujer. Una mujer que ganó el Oscar como mejor actriz hace un año o dos. Sí, Regina King. Y la verdad, después de ver la película, digo, aquí, a mi parecer, sí había una mujer que tenía que estar entre... Entre las nominadas. Entre las nominadas. Sí, de acuerdo. One Night in Miami me pareció devastadora, demoledora, porque, ¿sabes qué? Es un análisis profundo de lo que es el racismo, la búsqueda del black power, y no solamente es un... Sí, los negritos somos buenos, o sí, las mujeres somos chingonas, o sí, los pobres le chingamos. Tienes una película donde se está enfrentando o discutiendo mal con ex, con Muhammad Ali, con... Jim Brown. Jim Brown y... Sam Cooke. Y Sam Cooke. Verga, güey, las netas que se tiran, cabrón. Sí, está denso. Güey, cuando Jim Brown le dice a Malcolm X, güey, ¿qué te hace, pendejo, güey? Tú hablas desde tu... Tu privilegio. Tu privilegio de moreno clarito, güey. Justo. Le dice, ¿de qué hablas, pendejo? Yo soy negro, güey. No, güey. Eres negro carrito, güey. Y tú sabes que cuando hay una fiesta y hay negras, negras, güey, están en un puto rincón, güey, y hay un privilegio de ser negro clarito, güey. Y a Malcolm le empieza a volar la cabeza. Yo supongo que esto es totalmente fuera... Es ficticio, ¿no? Sí, yo también lo creo. Pero eso me pareció aún más demoledor, güey. Para mí es una de las grandes películas del año, One Night in Miami. Yo la vi, te lo voy a decir, por disciplina, porque siempre he sentido que las mejores películas del año no están en las nominadas a mejor película. Ya lo habías platicado alguna vez. Están en los guiones. Siempre. Siempre están en las nominadas a guión. O sea, tú chécate las 10 nominadas a guión, o sea, para guión adaptado y guión original, y ahí vas a encontrar las mejores películas del año. Y siempre es el premio de consolación de, híjole, no te podemos dar la mejor película, pero ahí está, toma el guión. Sí, te damos la nominación. Que difícilmente se la gana la mejor película. Sí. Pero la nominación ya es como, a ver, porque los que votan son los guionistas, y los guionistas para mí son la banda más culta, conocedora, fina de la industria cinematográfica. Dicen, no, es que aquí está el pan. Y en este año entraron, me estoy desviando y te regreso a las de mejor película, entraron dos películas que a mí me parece que son las grandes ignoradas y que le daban tres mil vueltas a muchas otras que sí entraron a las de mejor película. Una es One Night in Miami. Me parece, de verdad, una gran película, cabrón. Una película de actuaciones, con diálogos memorables, con secuencias que te parten la madre. Por ejemplo, en Nomadland, yo no me acuerdo de una sola secuencia que diga, no mames, esta secuencia. O sea, la manera de usar los diálogos, la manera... Pues es que no, no, bueno, no es una película de diálogos. No, pero ni siquiera como de, de alguna secuencia memorable que yo diga, ah, bueno, pero es que esa secuencia, puta, me cagué. La escena es cuando recoge piedritas, ¿no? O sea... ¿Sabes qué? Es que luego, de repente, esta cuestión de, este, Francis McDormand cagando en un... En un balde. En un balde. Francis McDormand meando a la orilla de la carretera. Francis McDormand encuerada en una pinche cascada. Y de repente siento que la gente dice, ah, no mames, cagó en un balde, este, se encueró, denle un Oscar. ¿Sabes? Cuando para mí, creo que... Que ese para mí fue el gran robo del Oscar. La actriz. La actriz. ¿Tú a quién se lo dabas? A Carrie Mulligan, por este... ¿Cómo se llama? Young Woman. Promising Young Woman. Promising Young Woman. No, no, yo ni de pedo. Yo se lo daba a Baila Davis. Ahora sí. Por Matt Ryan y Black Bottom. O sea, a mí, que es otra de las películas que me encantó este año. ¿Ah, sí? Esa película. Te voy a decir, y a lo mejor soy un tanto obvio, pero las tres películas que me encantaron este año en una mirada al Oscar fue Matt Ryan y Black Bottom, One Night in Miami, y la otra, que también, punto y aparte, ahorita vamos a hablar de ella, El Padre. ¿Qué película más fuerte? Güey, El Padre es la verga, pero déjame decirte una cosa. Las tres están basadas en obras de teatro. No, bueno, El Padre es un libro, me parece. No, es una obra de teatro. ¿Sí? Bueno, no sé. No, estoy casi seguro que es un libro. ¿Sí? Sí. A mí me parecía muy teatral la manera que estaba... No, es una obra de teatro, güey. ¿Sí? Porque incluso la directora, que tampoco la nominaron, güey, o sea... ¿Era mujer? Sí, yo no tengo pedo que nominen a las mujeres. Pues, ¿quién tendría, no? O sea, es que de repente puede decir, ah, pinche tío Robert Misógino que la chica. No, cabrón. Solamente que las que nominaron para mí no eran las que merecían ser nominadas. Yo me iba por la directora del Padre y por Regina King. Ok. Pero, a ver, antes de ir con eso, ¿Juegos y el Mesías Negro? Juegos y el Mesías Negro, güey, creo... que sí son productos, que había dos que son productos meramente hollywoodenses que son bastante entretenidos y creo, a mi parecer, que son las dos únicas películas realmente entretenidas de todas las nominadas al Oscar fueron Judas del Mesías Negro, que la ves y dices, Sí, está bien. Está chida. Ambiciosa, buenos actores. Histórica. La verdad, creo que tampoco, si no la ves, no pasa nada. Yo creo que es la que de las que va a envejecer mejor, a mí se me hace. Puede ser que sí, porque es una película relativamente sencilla, con una temática importante. Está bien. Está bien, sí. Pero está muy lejos de cualquiera de las que me dijiste del año pasado. Sí, claro, el año pasado, sí. Y la otra que es, la otra película entretenida de las nominas de Oscar es el... Promising Young Woman. El pulso de los siete de Chicago. Ah, bueno, claro, sí, sí, divertidísima, pero pues sí. Que es muy divertida, muy interesante. Ahora, vámonos a cuestiones complicadas. Promising Young Woman. Uy, esto me interesa escucharlo, güey. No me gustó. No te gustó. No me gustó, güey. Yo, la verdad, estaba muy confundido. Llegó un momento en que decía, o sea, entendía, ah, ok, y el tono va por aquí y después decía, el tono va por acá y creo que es una película hecha para satisfacer una moda. Sí, sí, pero está bien hecha. O sea, sí, entiendo tu punto, sí, pero está chingón. El guión está muy cabrón. No. No. Güey, para mí la resolución final está chafísima, güey. O sea, chafísima, güey. Hemos visto películas de acción, güey, que tienen resoluciones más inteligentes, mejor armadas y no se ven sacadas de la manga. es que justo, más bien, yo creo que el problema de esta morra que la escribió fue, no supo terminarla. Y te va otra. Empieza la película y tú dices, verga, voy a ver la pinche película de una puta psicópata, güey. Porque incluso pareciera que está matando güeyes. Sí, claro. Y conforme va pasando la película, no les hacen nada, nada más los regaña, o sea, regaña a McLovin. No McLovin, no, eso no se hace. Y llega un momento en que cuando está con el otro negrito que se encuentra su novio y que le dice, cuidado, puto, porque ya me dijeron que si hay otra vieja como yo, pero esta culera sí les corta el pito y los mata. Y en ese momento yo soy es de, sí. Esa es la película que yo quería ver, güey. Esa es la que me vendieron desde el principio, güey. No la pinche mamada en que se está convirtiendo esto, güey. Sí, claro. Ya volvimos, lo que pasa es que estaba viviendo bien culeros y nos dio miedo. Ah, te decía, para mí Promising Young Woman, de repente, no sé si tomarla en serio, güey. O sea, de repente, yo decía, ah, es cine negro. Y después digo, ah, no, es más bien como una comedia. Sí, tonalmente está por todos lados. Sí, parecía comedia romántica y de repente ya es como un drama. Te voy a decir una cosa, porque esta sí tiene un par de secuencias que me parecieron excepcionales, güey. A diferencia de Nomadland, que de verdad, por más que busco, no hay una en la cual yo ya he dicho, no mames, qué pedazo de secuencia. No quiero, no quiero spoilear, pero hay unas secuencias finales donde a la protagonista no le está saliendo muy bien su plan y hay un güey encima de ella. Ah, ok, 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 ya, ya. La vemos luchando y la cámara hace una especie de dolly precioso, güey, y tú estás... No sabes qué pasa. No sabes qué pasa, estás con Jesús en la boca diciendo va a pasar esto, va a pasar esto otro. Yo de repente dije, no mames, qué buena secuencia, güey. Y de repente regresa, o sea, regresa y entra el amigo y dice, ¿qué ha pasado, güey? Y vuelven al tono cómico, güey. Entonces de repente para mí es así como de... O sea, yo... Yo no entendía los tonos, güey. Está por tonalmente por todos los... A mí se me hace que ganó el Oscar como mejor guión por la primera escena donde aparece Bob Bohm, el interés romántico de este gran comediante de stand-up y ahí te dicen todo por dónde va todo el pedo, que es... No sé si es muy spoiler o no, pero le pide una taza de café y ya se la da y le escupe y todo ese rollo. Te está dando el... Pues un poco el tono de la película, te está dando el foreshadowing, te está dando... Te está diciendo por dónde va la cosa. Para mí es escena feliz o maravillosa. O sea, dos escenas memorables se hace su... Donde le escupe. Donde le escupe el café. No, incluso la primer secuencia donde se la están llevando aparentemente peda y que después ya la vemos caminando o ensuciándose en jalea que simula sangre porque varias veces está esta imagen de la sangre que no es sangre. Sí. Entonces yo no sé si era como una manera de decir no, es que si los mataba o si les hacía algo porque cuando se cae el vino, cuando... Cuando está con la jalea... Y también tiene este rollo que marca con su diario con pluma roja y con pluma azul. Sí. Entonces, ¿y qué marca? O sea, ya fui a regañar otro más con McLovin. Güey, es lo que de verdad yo no entendía. Yo al principio cuando empecé la película dije, órale, vamos a ver una película bien fucking badass y después es... No, nada más los regaño. Sí, creo que su problema es que sí está tonalmente por todos lados, no sé por... Y te voy a decir otra cosa. Para mí es la clásica película que llega a tener nominación que intenta de mala manera venderse como película indie alternativa, pero que por todos lados dices esta onda de no güey, a ti no te sale. Empieza con esta onda como de película ochentera y de repente tiene... Como Tarantinesco de repente. Tiene dos, tres momentos así de resolución estética como ya sabes como uy, qué cool, ¿no? Se está haciendo muy cool. Pero de repente siento como que ni queda. Otra secuencia que me encanta de Promotion Young Woman es cuando está revisando en su laptop las fotos de su hermana y entonces de repente aparece la foto como en una especie de... como de diapositivas y se le va iluminando la cara baja, se le ilumina y vemos que está viendo unas fotos en la computadora. Esa me pareció soberbiamente realizada, pero para mí la película coge tiene huecos por todos lados. O sea, la manera en que de repente ejecuta sus planes me parece sacado de la manga. O sea, neto, para mí no le puedes dar un Oscar a mejor guión a una película que se toma tantísimas libertades, güey. ¿Y a quién le hubieras dado el Oscar a mejor guión? Ah, pues ahorita te lo digo quiénes estaban. este... Nomadland no, porque está basado en un artículo, me parece. Mira, yo en original, Judas and the Black Messiah, Minari, Son of Metal y el Juscio de los Siete de Chicago. Oye, es que el Juscio de los Siete de Chicago, pero ya ese güey, ya tiene sus caritos por ahí. ¿Sí se lo dabas? Te digo, ahorita vamos a ir a eso, ninguna de estas me encanta, creo, pero el Juscio de los Siete, chicos, es un guión escrito de manera impecable. ¿Pues es que ese güey qué le vas a enseñar? Sí, no le vas a enseñar a... Aaron Sorkin. Aaron Sorkin a escribir un guión como no le vas a enseñar a Santa Claus a teñirse la barba del güero. Se lo daba él, pero te juro, ninguno de estos nominados me parece realmente importante. ¿Sabes a quién se le hubiera dado? ¿A quién? Y a lo mejor muchos van a decir, no mames, tío Robert, y creo que también le hubiera metido... ¿Soul? Soul. Sí, 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 sí. Me leíste el puto pensamiento. Sí, sí, pues es que está muy cabrón. Y Soul debió haber entrado. Sí. Y es lo mismo, Hollywood, nadie más que tú puede ser Soul. Sí. Lo hiciste muy bien. Prémiate, cabrón. Aquí sí, es lo que te digo. Lámete tus propios goos porque neto lo hiciste bien. Soul me parece grandiosa. Y el guión de Soul... Es redondo. Puta madre, güey. Sí, sí, sí. Puta madre, el guión de Soul. Tiene diálogos memorables, tiene unas secuencias que te conmueven. Es filosófica. Es filosófica, le gustan los niños, le gustan los adultos. Güey, Soul es... O sea, tienes Soul y tienes Promising Young Woman acá toda valiendo verga. Tienes Minari que yo te puedo decir, la primera hora me estaba gustando mucho y de repente se convierte en una telenovela que yo ya no tenía como idea de a dónde se dirigía. Sí, cuando es la parte del niño está muy bonita ya cuando empieza a hablar de toda la familia es como de ok, no sé. Güey, nada más empiezan a pasar cosas malas, güey. O sea, de repente dije, ¿qué estoy viendo? Precious con chinos, o sea, con coreanos. No me parece un gran guión, güey. ¿Y la película? O sea, independientemente del guión. Tiene muchos momentos que me gustaron, que me gustaron mucho, sobre todo la primera hora. La primera hora me gustó mucho, pero después se me empezó a ser muy pesada porque pues decías, ok, bueno, entonces ahora se trata de que no le van a salir bien las cosas a estos tipos. Me parece un poco excesiva la nominación a Mejor Actor del Coreano Este. Steven John. Darle el Oscar a la señora esta. Juan, en el año de Amanda Siegfried que le hizo cabrón en Manc. A mí es lo único que me gustó de Manc la actuación de esta morder. Amanda Siegfried lo hizo muy bien. Tampoco me parece impresionante lo que hizo, pero lo hizo muy bien. No vi la de Glenn Close. O sea, no vi la de una película que en Rotten Tomatoes tiene 17% de aceptación ni porque me digan que Glenn Close lo hace increíble. Estaba la Coldman. en el padre que bien lo hizo muy bien. Pero tampoco lo siento como para mí me parece un trabajo cumplidor. O sea, como lo puede ser el de la coreana esta, sí, me parecen trabajos cumplidores. Pero me van a decir no, es que no había de dónde más. Está la chica de Borat que por ejemplo. Que también qué pedo, qué chingón. La chica de Borat sí la veía y decía a la merda. sí, sí. Oye, justo, Borat en guión adaptado, qué pedo, ahí también ese estaba bueno, ¿no? Sí, pero ¿sabe? Lo que es injusto con Borat 2 es que siempre va a estar la comparación de la 1 que... Y Borat 1 es una puta obra maestra. Pero Borat 2 no tendría que estar tan bueno y ahí está. O sea, ¿sabes? O sea... Está bien y creo que lo que hacen en estos tiempos hay que tener un par de huevos y lo hacen muy bien. No tengo ningún pedo con que haya tenido su nominación aunque en guión adaptado. El padre, ¿no? Híjole. Es que One Night en Miami me mama muy cabrón. De plano. O sea, tú no tenías ni idea de One... Yo la vi nada más porque tú me dijiste. La neta, como que no estaba como en mis planes verlo, no estaba tan... Y sí está muy cabrón. A mí lo que me gustó de One Night en Miami es la dirección, como tú dices, una dirección de una actriz. De repente estos planos tan cabrones que saca, estas tomas donde siempre están los reflejos. Es una película como tú dices de teatro, es una habitacióncita. No, pero, o sea, de repente lo que hace es que sostiene la pinche cámara en la cara de sus actores. Sí. Pero los actores tienen estos diálogos estupendos que es como de ponme aquí la hija de su puta madre, ponme aquí la pinche cámara, traigo con qué, güey. ¿Sabes? Y a mí lo que se me hizo... Traigo con qué. Y nominaron a Malcolm X a... No, a Sam Cooke. ¿Es Sam Cooke? Es Sam Cooke el que estuvo nominado. Sí, güey. Desvió. No, no, no. No, pero ¿sabes lo que se me hizo? Un recurso muy interesante a esa película que, pues, básicamente no tenían que explicar tanto porque son personajes que ya están dentro del imaginario colectivo, ¿no? Aunque no seas gringo, sabes más o menos qué onda con Malcolm X, sabes un poco qué onda con con Mohammed Ali, tal vez a lo mejor los que un poco no es con Jim Brown y yo el que menos sabía era Sam Cooke y es el personaje que se lleva a la película porque, pues, es esta figura que... No sé, a mí lo de Malcolm me gusta mucho, pero al final cantando Times Gonna Change ¿se llama? Sí, Times Gonna Change. Güey, yo no pude evitar en cuanto a mí la película Spotify Sam Cooke y volver a escuchar esa pinche rola, güey. Aparte la secuencia donde le dice Malcolm lo de Bob Dylan y que le dice a ver cabrón tú eres un pinche blanquito, güey que tanto te burlas que dices que... Ese güey lo hizo, güey. Sí, güey. Pero... Sale en put... Güey, es que de verdad One Night in Miami tiene cosas a la verga, güey. Te juro que se me china la pin, güey. Sí, sí, sí. Porque aparte de una película que está ahí como... Sí, de Amazon, así como ni siquiera en el cine, güey. Sí, 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 sí. Me gustó mucho One Night in Miami, güey. Sí, órale. No me lo esperaba eso, güey. La neta. Hubiera esperado que te gustara más, por ejemplo, The Sound of Metal. The Sound of Metal tiene cosas que me mamaron. Es imposible no decir ¡Oh, la verga! ¡Qué fuerte! ¡Qué cabrón! Creo que... Si tenía que haber una película que mostrara este Estados Unidos que no conocemos o que Hollywood no nos muestra o que nunca va a salir en una película Marvel, por ejemplo, o que nunca va a salir en una comedia romántica, era The Sound of Metal y no Nomadland. O sea, el Estados Unidos que nos muestra The Sound of Metal es algo que yo en mi puta vida había visto. Igual que con Nomadland. Ajá, ajá. Pero no me queda claro. Me interesa saber. The Sound of Metal me parece un gran retrato de estos personajes que viven pues como excluidos de lo que es el Estados Unidos que todos conocemos. Igual que Nomadland. Pero me parece muchísimo más interesante los personajes de Sound of Metal que los de Nomadland. Lo de Paul Dooney se llama. El que es el consejero sordomudo. Ah, sí, sí, sí. Para mí ese Oscar estaba cantado. ¿Ah, sí? No mames, ese güey lo hace increíble, cabrón. El baterista. No, 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 no. El que le da consejos es el viejito. ¿Estaban nominados siquiera? Sí, güey. Yo, de hecho, todo el mundo pensaba que iba a ganar ese güey. Lo hace increíble. Cuando lo ves hasta dices, ¿este güey es actor? ¿Quién ganó mejor actor de reparto este año? Carulla. Ah, que a mí me gustó, sí. Pero es que ahí no entendí bien qué pedo. ¿Por qué los dos estaban nominados como actor de reparto y ninguno como actor principal? Pues supongo que fue su táctica para ver si ponían nominados a los dos y les salió. Les salió. Creo que el otro güey cumple. Creo que sí, Galuya da un poquito más. Sí. Pero casi siempre actor de reparto son actuaciones de carácter actor, ¿no? Sí, sí, de memorables. Sí, sí, sí. O sea, tienes a Headlayers. Sí, claro. Bueno, no lo recogió él, pero sí tienes a Joe Pesci. Y este Galuya, no me parecía de ese tamaño esa actuación. Lo de Paul Duny, sí. Mira. ¿No te acuerdas de Paul Duny? Es el güey que siempre está diciendo. Sí, no, sí me acuerdo, pero la verdad es que, perdón, a lo mejor no vi algo que tú sí, pero no se me hizo tan cabron. No me gustó. Esa es la actuación está cabronsísima, güey. Y las secuencias que tienen en Son of Metal hay unas que sí son son desgarradoras. Es más, el mismo principio donde de repente están con la batería y después dejan de escuchar. Pero yo creo que conforme va avanzando la película se pierde un poquitín. Llega a hacerse un tanto pesadita, pero creo que al final dices, órale, ¿Qué chico de Paul Duny? A mí usted se ha dado donde de repente está la morra cantando esta canción hermosa en francés y que él de repente nomás la escucha como vocoder y todo distorsionado sin eso, sin eso es desgarrador. No, no, no. No, Son of Metal es una gran, gran película este, muy oscura. Sí. Esta oscuridad que a lo mejor siento que le hizo falta, ¿no, Madland? que a pesar de no ser tan divertidas como El Juicio de los Siete de Chicago o El Black Mesías, pues se dejaba ver bastante bien. O sea, la verdad es que yo disfruté mucho Son of Metal, pero tampoco me pareció grandísima como la querían vender. Sí, la vendieron mucho, creo que fue de las nominadas la más popular, por lo menos yo la que escuché a más gente hablar de ella, probablemente porque estaba en Amazon. Pero es una cosa muy original, o sea, la verdad, a mí me pareció, me pareció una película que había que verse y una apuesta que difícilmente en otro año llegaría a tener tantas... Por ejemplo, yo pienso que si Los Siete de Chicago hubiera salido hace 10, 15, 20 años, hubiera barriado con todos los Oscars. Siempre los Oscars es el momento cultural, lo que está pasando y ahorita no se llevó ninguno, creo que Los Siete de Chicago. No, absolutamente ninguno. Yo, por ejemplo, no entendía la novención de Sacha Baron Cohen. Yo creo que se la vieron porque no se la vieron la de Bora. O sea, la vean es como de ¿really? Ok, o sea, me da gusto porque me mama el Sacha Baron, es mi ídolo, el cabrón, me da gusto, pero para mí sí fue como ¿really? Bueno, ahora, hablemos de la que para mí es la gran película de la lluvia. ¿Cuál fue? El padre. El padre, sí. O sea, lo del padre, cabrón, es de moledos. Uno, ahí sí tienes una actuación de obra maestra trascendente. yo casi la pondría al mismo grado de dificultad que el personaje de Hannibal Lecter. Yo creo que hasta más, ¿no? Güey, lo que hace Anthony Hopkins, güey, está muy cabrón. Está muy cabrón. Chadwick lo hace cabrón en Matt Raines. Sí, sí, sí. Lo hace muy cabrón, pero si hubiera sido un robo y si hubiera sentido que se lo daban por esta cuestión. No, no, lo de Anthony Hopkins está muy cabrón. Y en general el padre es una película, es una película complicada, es una película ambiciosa, es una película que es una de las películas que te exige a ti como cine, bueno, como espectador, estar viéndole, poniéndole la atención porque sí te puede confundir. pero para mí es un experimento guionístico, dramático, impresionante. o sea, es una obra maestra del género. Están contándonos una historia desde la perspectiva de alguien con Alzheimer. Así es. O sea, tú estás recibiendo la información de un narrador al que no puedes confiar. exacto, de un narrador que está enfermo. Sí. Verga, qué complicado, güey. Complicado de entrada para escribirlo. No, 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 güey. No, no. De entrada para escribirlo, güey. O sea, para actuarlo es otro pedo también. y algo que decía, porque esta la fui a ver con Gaby, la directora, que está bien, yo le decía que pensaba en la escritora y me daba de decirle, me daban ganas de decirle, ya, güey. Ya deja a tu personaje, güey. Estás siendo demasiado cruel. Estás siendo muy cruel. Estás siendo muy cruel con el personaje, güey. Pero sentía que me iba a contestar, no soy yo, güey, es la enfermedad. No mames, es una de las cosas más... El final es devastador. Sí, sí, sí. No, güey, es que conforme va avanzando la película, dices, ¿what? 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 Es impresionante. Es escrita por una mujer, dirigida por una mujer. De verdad, me parece una apuesta muy cabrona. Me parece una apuesta en la cual difícilmente puedes tener unos actores de esta categoría. O sea, me parece de un cine mucho más independiente. Y lo que se termina entregando es maravilloso. Es que se me quedé pensando que tú mencionas que es muy cruel con su personaje, pero a la vez es muy compasivo. O sea, logra hacer las dos cosas. Porque es una enfermedad complicadísima. Este personaje, pues, no sabe si confiarlo o no. No puedes sentir más que pena. Bueno, no sé si pena, compasión, no sé. ¿Sabes qué sientes? ¿Qué? Incluso miedo, cabrón. Yo la vi con mi mamá y mi mamá no le gustó. Yo creo porque es una señora pues grande y es como de qué pedo. O sea, qué pedo, pero... Es que no... Esa sí es una película de terror. Sí, sí, sí. Su puta madre, güey. Sí, 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 sí. No, güey. O sea, es que es... Es tremendo, güey. Es una película de terror. Y te voy a decir una cosa. Sí, muy cabrón. Hablando de Hollywood, o sea, porque para mí el padre significa... Que bueno, no sé si le dice a Hollywood, no sé si es enteramente británica. Yo creo justo lo que te voy a decir. Yo creo que es más bien este... Es británica. Pero... ¿Cuántas veces no se ha dicho una y otra y otra y otra vez que siempre en los Óscares hay una película y un actor o una actriz nominada porque hizo una película sobre la enfermedad? Este año, ¿qué enfermedad va a ser? Incluso Sound of Metal sigue esas características. Sí, sí, sí. ¿Sabes? O sea, mi pie izquierdo... Es la forma de ganarte el Óscar fácil, ¿no? Es la forma de ganarte el Óscar. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, ¿ahora qué enfermedad sigue? Tenías a Sound of Metal y dices, bueno, un chavo que se queda... Sordo. Que se queda sordo. Y de repente, cuando yo leí, dije, ah, es sobre Anthony Hopkins que se va quedándose en él, me imaginé lo peor. Curse. ¿Te imaginabas algo cursi? Me imaginé algo cursi, la misma fórmula que nos ha dado Hollywood una y otra y otra y otra vez. Y fue de las películas con más hueva entré a ver, güey. Fue así como de, no espero nada, espero una cursilería y de repente fue, sí, cabrón. Toma, güey. Toma esto, güey. O sea, esta es la manera en que podemos decir si hay algo nuevo bajo el sol, güey. Sí, definitivamente. O sea, sí tomamos una enfermedad, pero cabrón, ve lo que hicimos. O sea, yo cuando lo estaba viendo y se lo comenté a Gaby en ese momento, le dije, esto, esto es digno de un Charlie Kaufman en su mejor momento. Sí, es que estructuralmente toma un montón de riesgos, no sabes dónde estás. Güey, está muy cabrón, güey. Sí. No es una película que puedes decir, ay, vámonos a comer palomixi. No, no, justo, no es una película que puedes ver con tu teléfono. Jamás, 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 jamás. O sea, no es así como, es una película de verdad desgarradora, horrorosa, cabrón. Horrorosa, güey. Es demasiado oscura para lo que he acostumbrado al Oscar. Sí, 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 oscura y yo justamente le pregunté a mamá, ¿te gustó? Y me dijo, no, ¿por qué? Porque está muy realista. O sea, es una patada en los huevos. Sí. Es una patada en los huevos, o sea, y eso, eso sí le respeto a las nominaciones de este año, que no se fueron por cosas, por historias bonitas, por finales felices. Tal vez los 7 de Chicago. Tal vez los 7 de Chicago. Los 7 de Chicago, este, incluso el Black Messiah porque se va, ¿sabes? Siendo un héroe, etcétera, etcétera, etcétera. Y otra cosa que quiere decir, Judas y el Black Messiah nominada a mejor película, a pesar de que la temática es la misma como esta cuestión del racismo y del Black Power, no tiene ni la milésima parte de profundidad que tiene One Night in Miami. y lo que le afectó es que no como que dice, hay dos películas de este pedo, no, ¿cómo? Tenemos que ser como equitativos. Sí, pero One Night in Miami para mí es, creo que sí es una película muy incómoda y además estoy seguro que algunos dirigentes negros en Estados Unidos no les ha de haber gustado. Sí, a ver qué pedo, esto no son loas y vivas al movimiento afroamericano. Es que derriban muchos mitos de figuras importantes. Güey, cabrón. Sí, pues a Malcolm X siempre lo hemos visto como esta figura militante, seria y en esta película es como que le quitan sus barreras, le dan ahí en el ego. Llorando y dudando. Sí, sí, a Malcolm X. Sí, güey, sí, sí, sí. Llorando y dudando, güey. Y vemos a Muhammad Ali dudando de su religión. Ese pedo está bien denso, sí, sí, Pero aparte pensando, no, no, no siento. Justo pensando. No siento este muñeco de, ah, sí, soy la verga y que de repente pareciera una fachada y de repente, hey, Sam, güey, tú sabes lo que somos, güey. Negros con poder. Güey, a mí, de verdad, me pareció, güey, a mí me pareció alucinante. Ese está en Amazon Prime, entonces, veanla, está fácil. Eso es, ese está en Amazon Prime. O sea, para mí las dos grandes del año y casi diría tres y, pues, ¿por qué no cuatro? ¿O en Miami Miami? El Padre, güey, El Padre creo que es una película de esas que dan cursos en las universidades para hacer un análisis. O sea, no es una cosa ahí que salga todos los días, güey. Sí. O sea, una película como esa sale dos o tres cada década. Sí, claro. O sea, lo del Padre, la manera en que estructuran, o sea, si ese Oscar no se iba, güey, hubiera sido una vergüenza. O sea, no podía ganar otro aquí en adaptado. ¿Qué cosa? Bueno, El Padre, One Night in Miami, Matt Raines, Black Bottom, a mí me gustó muchísimo Matt Raines. ¿Esto ya te gustó? Sí, sí, pero tal vez no tanto. Pero la actuación de este vato está muy cabrada. No, y de Viola. La Davis también lo hace. Y creo que también es muy, muy, este, cuestionadora con la cuestión del Black Power y también siento que es más profunda de lo que parece. Bueno, y la otra gran peli de estos, de estas nominadas, dejando fuera las extranjeras y los documentales, Soulway. Sí, es lo que te decía, Soulway. A mí se gustó Nomadland, pero es que, ¿sabes qué? También creo que, ya lo había platicado, otra vez me dijiste que no te gusta Wong Kar Wai, y es como por eso, yo creo que si no te gusta ese pedo, ese pedo más meditativo, ese pedo de escenas, de darle sus espacios, pues yo creo que no, no te va a gustar mucho. pero a ver, no soy fan de Wong Kar Wai, pero, yo creo que hay una diferencia, o sea, ves a Christopher Doyle, Sí, sí, junto con Wong Kar Wai, y, o, ves Happy Together, donde está sonando Bésame Mucho, con dos homosexuales, hongkoneses en Argentina, o sea, hay cosas que me, que me gustan mucho, y hay secuencias de Wong Kar Wai que digo, este hijo de puta, pero Nomadland, te juro que, a rato sentía que, había muchas cosas que se, que se iban hacia la improvisación, yo creo que definitivamente, sí hubo mucha improvisación. ¿De qué manera podemos hacer encantadora la película? Sí. Y esta cuestión de, sí, estamos en la mierda, pero vean que encantadores somos, a pesar de todo, ay, vamos a, te cambio esto, es que esta visualización de los pobres, como, uff, sí, 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 y de los pobres gringos, es como lo que tú dijiste, le diste ahí perfecto, como mexicanos, y dices, espera un momento, o sea, sabes cuántas personas quisieran tener la vida de Frances McDormand en Nomadland, aquí en México. Y a mí sí me saca mucho, va a sonar muy mamón, espero que no, espero que no me cancelen, pero me saca de onda mucho el gringo cochillo, ¿sabes? El que es por elección, ¿sabes? El que tienes toda la oportunidad para hacer este pedo, y no, o sea, están ahí en su pedo, están ahí cambiando piedritas, teniendo rastas, y dices, no, güey, qué pedo. No. Y entiendo, de repente, todos estos mensajes de, no vivas para el capitalismo, pero, no sé. No vivas para el capitalismo, pero esa morra tan fácil que puede conseguir un trabajo en Amazon. O sea, puede regresar e ir cuando quiera, ¿no? O sea, puede comprarse una camioneta y sin pedo. O sea, tiene una familiar que le puede pasar 2,300 dólares, güey. Güey, neto, te lo juro, güey, el 50% de los mexicanos tiene esa vida. Claro, sí, sí, sí. O sea, pero sin un pedo, güey. Sí, 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 sí. Sin un pinche pedo, o sea, tiene para gasolina en Estados Unidos, güey. A la verga, o sea, y te digo, de repente, estas miradas de, como de idealización de la pobreza, o sea, sí es pobre, pero ve qué chido se llevan, tan bebé. Tenía tan poco y éramos tan felices, o sea, ese tipo de cosas, no me late tanto. Lo que sí me gusta mucho en Zone of Metal es que estos güeyes sí eran de varo, güey. Sí, sí. Y de repente entran a una pinche pobreza emocional muy cabrona, sobre todo con la morra del... La francesa. La francesa, o sea, de repente sí es como de, pues ve, o sea, sí ve tener varo, pero al final no... Sí, de repente esta escena que dice el vato que le pide prestado al otro güey, dice, el papá de mi jefa es rico, te puedo gastar, entonces, bueno, ¿por qué no le pide directamente a este güey? No, qué fácil, ¿no? Sí, sí, sí. A mí me gustó que, pues, en teoría podría aparecer una película sobre que el problema de este vato es la sordera, pero más bien el problema es las adicciones, todo este pedo que tienen de solucionar las cosas sencillas. Es una buena película, no es la gran película. Está bien, pero justo, y qué bueno que tú sacaste las nominaciones del año pasado, o sea, ve lo que tenemos el año pasado, o sea, güey, esto hay un matrimonio, güey. Gran guión, gran dirección. Jojo Rabbit, cabrón, jala, jaja. Jojo Rabbit, que podría ser una película que pueda ser cursi, güey, y es maravilloso, es una vez en Hollywood. O sea, si tienes cosas que hiciste, Ford contra Ferrari, mames, o sea, sí, sí, Joker, parásitos, o sea, qué diferencia una película, pensando en las cuestiones coreanas, como parásitos contra... Minari. Contra Minari. Sí, o sea, las lecturas que tiene Parásitos son impresionantes. Acá, al final, es otra vez como sobarle un poquito el lomo a los Estados Unidos, como de, mira, al final de cuentas... Justos. Es que eso es lo interesante, raro de las nominaciones del Oscar, que sí trataron de darle un enfoque más global, pero no deja de ser gringo, ¿sabes? Es como la mirada, es como el mundo viendo Estados Unidos, no como el mundo viendo que era lo chingón de Parásitos, es... Si hay... Y era totalmente ajena. Ajena, sí, claro, y por eso decías, ah, cabrón, a mí se me... cuando ganó mejor película, dije, chingón, sí lo sentí como un cambio, dije, no, ojalá que de aquí, que ese, que yo hubiera pensado que iba a pasar con Roma, yo pensé que Roma, el año, era la película, que iba a ser la primera película extranjera en ganar mejor película, que ganó Green Book, que sé que a ti te gusta, y jamás yo voy a entender ese pedo. Green Book me parece una película perfectamente... ¿Te parece mejor que Roma? Jamás dije eso. No, no, te pregunto. Es que aquí son muy distintas. Es como... Porque las dos las voy a volver a ver, güey. Sí. Que las dos me gustan, güey, pero seguramente si... si quiero estar con mi chica, o si quiero pasármela bien, vas a ver Green Book. Voy a ver Green Book. Es que a mí Green Book me pareció una comedia muy sencilla, pero perfectamente bien escrita y perfectamente bien actuada. Lo único que yo le daría es que dije, bueno, le dieron un premio a una comedia que rara a la vez pasa, y dices, bueno, chida, pero nada más, Roma sí fue trascendente. Roma me gusta muchísimo. Y las dos, tanto Green Book como Roma, te digo, tiene secuencias que me hacen volar la cabeza. Y este año no. Qué maravilla. No, sí, por ejemplo, y ya para cerrar, porque nos estamos alargando mucho, la mejor secuencia de este año la tiene una película que solamente logró nominación a actriz. Pieces of a Woman. Ok, ¿cuál escena? Güey, no mames, cuando está dando a luz. Sí, sí, está muy cabrón aceptado. No mames, esa secuencia te vuela la cabeza, cabrón. O sea, vale la pena, yo se los digo, vean Pieces, Pieces, Pieces of a Woman, Fragmentos de una Mujer, este, ves la escena de, del, 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 del nacimiento, y si quieres ya, párale y vete a otra cosa. Porque después se va a la verga la película muy cabrón, muy cabrón se va a la verga. Pero, ¿qué secuencia, qué actuación, cabrón? Sí. ¿Qué secuencia y qué actuación, cabrón? Es así para que veas, o sea, yo la volvería a ver, la volvería a ver, o sea, no, no, hay que analizar esa secuencia paso a paso, es una escuela de dirección la secuencia de Pieces of a Woman. y ya nada más para despedirnos, una que la neta merecía muchísimo mejor suerte porque era muchísimo más hollywoodense que todas las que estuvieron nominadas y creo que el D.V. hubiera tenido más de suerte, White Tiger. No la vi, me estabas platicando. Tigre Blanco, de verdad. ¿Estuvo nominada por algo? Mejor guión adaptado. Este año fallé en ver todas las de guión, sí, me llamo a poner la corriente. No pasa nada, todavía tenemos tiempo, güey, no pensamos morirnos todavía. No, espero no. White Tiger, te la recomiendo muy cabrón, una película sumamente entretenida, con vueltas de tuerca maravillosas, güey, con un actor, yo creo que yo le hubiera dado la nominación al chavo de White Tiger en lugar de al coreanito. ¿Te acuerdas quién era? No, no me acuerdo, lo hace estupendamente bien. La película, la verdad, muy, muy buena. Soul, yo estoy de acuerdo contigo también. Soul debe haber entrado, güey, One Night en Miami debe haber entrado. Yo, la verdad, hubiera sacado de las nominadas Promising Young Woman, para mí, la verdad, no tiene nada que ser ahí. ¿Me nadie? A mí yo manca, yo deteste manca. ¿Qué te cuento? No hablamos de manca, de cierto. Manga a mí sí me gustó, Pero fíjate que... No se me hace una película divertida, no, pero a mí sí me gustó. A mí, ¿sabes qué? Se me hizo muy carado, que es la película que quiere darle su lugar a los guionistas y no estuvo nominada en ninguna de... Ni como guion adaptado ni yo bien original. Y aparte, creo que iba a ser, no sé si la primera vez que iba a ser una nominación póstuma. porque es el papá de David Fincher, ¿no? Y un guion que escribió hace 20 años. Yo disfruté mucho manca. O sea, me gustó mucho, pero entiendo que... O sea, no es la película más entretenida del mundo. Creo que hay un par de secuencias que se alargan demasiado. Por ejemplo, esta secuencia donde está alrededor de la mesa con todos comiendo. Sí, que es nada más David Fincher luciéndose. Miren, soy un gran director. Sí, sí, sí. Creo que de repente sí es un tanto... está un tanto sobrada en cuanto a la dirección, pero hay que verlo. Es una película que es cero sutil. La escena cuando se pelea con Orson Welles, sí, sí, sí. Sí, sí salió un poquito. Pero hay que ver lo que hace David Fincher. O sea, David Fincher es uno de los grandes directores. Yo creo que es uno de los mejores 10 directores de la actualidad. Sí, sí, sin pedos. O sea, pero yo todo lo de Fincher lo voy a ver, güey. Sí, claro. Porque en cuanto a dirección es majestuoso lo que... Pero se lo hubieras dado con la red social. Y con red social no lo ganó, ¿verdad? No, nada más ganó la película. No, no ganó ni siquiera película. Fue uno de los grandes robos. Le ganó esta la de discurso del rey. O sea, que está bien, pero red social sí fue un pedo que te... A la verga, güey. Era una película muy hollywoodense de discurso del rey. Ganó Jorge. Que justo, te digo, en estos Óscares pues no hubo, hicieron falta esas películas hollywoodenses que de repente dices, bueno, entiendo porque esta nomina está muy entretenida y toda, un Mujercitas, algo así. Aquí sí, de repente creo que la academia sí se vio pues excesivamente incluyente. O sea, hubo... Que yo no veo, yo no veo mal que esté la inclusión, pero también siento que debe de haber un balance. No, o sea, no, no, no. A mí me faltó la nominación a la mejor directora a la de El Padre. Sí. Tendría que haber, tendría que haber estado ahí. Este... Yo no estoy aquí, para mí debió estar nominado como mejor película extranjera. Digo, no vi la gran mayoría, pero si es una película que tenía con que... Hablaremos de eso en su momento. Yo estoy aquí, también me parece, me parece una de las grandes películas de este año. Este año que termina, porque para mí termina, el momento que pasan los Óscares, para mí ahí termina el Angelleno cinematográfico. Aquí en México no termina en diciembre, termina en cuanto los Óscares... Ahorita. En cuanto los Óscares pasaron. Pero sí, es muy interesante lo que va a pasar ahora con los Óscares, porque con esta moda de ser totalmente incluyente, pareciera que pues está votando, más bien con esta intención, de verse progre. Y es curioso, porque justo cuando Hollywood está entregando desde hace algunos años de los mejores productos de su historia, pues ahora ahora sí nos están fijando en ellos, sino que están volteando... Están volteando pero ni siquiera bien, están medio volteando, viendo el mundo a través de los Estados Unidos. Y tengo una cosa que a mí me genera luego, luego tantito sospechosismo, que Minari está producida por Brad Pitt. Entonces de repente, porque se nota que Brad Pitt y la academia se llevan de piquete de ombligo, siempre está ahí. Tienes Oscar por 12... Tienes Oscar por 12 años de esclavitud, que esté ahí. Brad Pitt me parece tramposón, como que no me parece que sea una película que sea muy orgánica, que de repente salió de por ahí. Yo sigo pensando que había ahí... Sí, Hollywood siempre. Como que saben lo que va a funcionar. No, es que si hacemos una película así, donde unos migrantes más o menos la están logrando y si no la logran no es por culpa de Estados Unidos, sino porque la abuela, etcétera, etcétera, me parece como con esta intención de volver a nominar a otra coreana, tan... No sé, no lo encuentro. Creo que dejaron varias películas importantes fuera de las nominaciones y sí se quisieron ver, ahora se quisieron ver como muy exquisitos y no les salió. Y que ganara Nomadland, a mí la verdad me sorprende, me sorprende muchísimo. No, yo sentí que estaba cantadísima, estaba cantadísima que ganaron. Sí, pero me sorprende su éxito. O sea, la verdad es que no veo... Me cuesta mucho trabajo encontrar lo gran película que dicen que es. Muchísimo. O sea, es como... Para mí es como de... Es una película de pobres y está bonita y... O sea, como que tiene el calificativo de Artie, ¿no? Es como de... A ver, di que no es Artie esta película, ¿no? No, y la dirige una mujer y está Frances McDormand y también. Una mujer china. Es una mujer china, entonces de repente es como de... sí, sí, está raro. Pero bueno, a mí la verdad siempre los Oscars me divierto mucho, me fascina, aunque siempre lo tomo con cierta distancia. Que justo un chingo de gente se queja, hay las Oscars, que si te gusta el cine nomás vas a como echar porras, decir, ah, eso me gustó, eso no lo vi, esto, todo eso. No, pero sobre todo es como una receta de cocina, es como de, estas las que hay que ver. Sí, claro. Y ya las ves y dices, ah, pues a ver si le, vamos a ver cómo, cómo, cómo le entra a vos. Y creo que, bueno, faltará ser el análisis de las nominadas a documental que parece que hay cosas que se pueden discutir muy bien, sobre todo con otras de las grandes películas que ha visto este año, este, La gente topó. Sí, buenísimo. Muy cabalco. O sea, lo de La gente topó, ahí te encargo. Eso ya platicaremos allá. Ya platicaremos cuando hablemos de las nominadas a documental, nada más dejen terminar de verlas, banda, y se los grabamos. Este, pues, pues muchísimas gracias, banda. Yo nada más dejo de decir, chido, yo nada más quiero agradecer a Cinépolis porque ellos me invitaron a ver todas las películas y chido. Eso es cierto, Cinépolis nos regaló un paso anual para estar viendo, para estar viendo las películas, entonces, pues ya el cine no nos cuesta. Ya, chido, ¿no? Gracias a Cinépolis. Pero... Pues también gracias al cine, pero hay puto... ¡Chup, chup! ¡Chup! ¡Chup, chup! ¡Chup!